Ahora voy a compartir con ustedes cómo poner esta cosa allá. Bueno, tenemos esta acá para ayudarnos si está solo. Bueno, hay que hacer la confirmación si estás como seguro, ¿ya? A ver si está todo bueno para que no caiga. Y ahora solo hay que prenderlo y caminar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y para la seguridad, para que no se mueva mientras estás caminando con el coche, no deja la máquina así, ¿está bien? Déjala de esta forma porque no se mueve tanto. Ok, ¡suscríbete! ¡Suscríbete!